Entonces voy a simular esa ecuación ¿Cuál es la salida? Theta Entonces ¿Cómo la simulo? Hago la suma Y despejo la derivada que va más adelante O sea, despejo Theta segundo Entonces ¿Cuáles serían las entradas? Entonces, Mat Tengo un sumador que tiene ¿Cuántos términos? Dos El Torque Y MGL Seno de Theta Entonces necesito Un sumador con dos elementos Unas ganancias Estas Aquí voy a poner los valores de los De los elementos Entonces por acá en la opción de propiedades Voy a colocar los valores para que no se me No se me pierda Entonces por ejemplo E igual a 10 M igual a 1 L igual a 0.5 Así ya me quedan dentro del simulín Entonces cada vez que lo corra Al inicializar Corre estos valores Entonces acá serían Voy a dividir todo por ML cuadrado Entonces me quedaría 1 sobre M por L Al cuadrado Ese sería El Torque Entonces aquí tengo El Torque ¿Cuál otro va dividiendo? Va MG por L Entonces se cancela El M Y se cancela un L Entonces quedaría 1 Sobre L Sobre L Sobre L Listo El signo menos Donde lo quieran incluir Aquí en la ganancia O en el sumador Ese sería el modelo no lineal Entonces La suma de estos dos ¿Qué da? Me da ML cuadrado Ah bueno me falta la función seno Entonces seno 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 de quién? De teta Aquí sale qué? Sale teta segunda O sea la segunda derivada de teta Integro una vez Y tendría Teta punto Integro otra vez Y tengo teta Teta es el valor que va Realimentado aquí Ese sería el modelo Linear Perdón no linear Tengo la entrada Supongamos que la entrada es un escalón Ese sería como el torque Entonces tengo la entrada Y vamos a poner la salida En un graficado No tengo fricción Voy a ponerle Valor inicial Uno Valor final Cero Ok Correr Si le dijo Correr No Esa es la salida Agreguemosle Fricción Entonces agregarle fricción Sería agregarle Un torque negativo Fricción en el punto de De origen Perdón De rotación Entonces sería Menos B Por teta punto Esa sería la fricción Que deberíamos ver en la gráfica Al agregar fricción Que la oscilación va disminuyendo Entonces sería Menos B por teta punto Y como estamos dividiendo Por ML cuadrado Entonces sería También ML cuadrado Entonces pongámosle acá Otro término más Ok Ponemos otro de estos No la voy a Rotar Hay que Poner el B Ok Hay que definir La variable B Poner el 0.5 Ok Y este sería Menos B por Teta punto Aquí va Teta punto Recuerden Teta segunda Teta punto Teta Voy a correr Entonces aquí está La simulación Si quieres le podemos ajustar El tiempo de muestreo Para que se vea un poco mejor Creo que solo con eso Esta sería entonces la respuesta De ese sistema Es un sistema no lineal Y ahí está atenuado Con la fricción Que le agregamos Sin la fricción Miren que mantenía La amplitud constante De hecho si le pongo Por ejemplo El B igual a 0 Saca en model properties Aquí el que tengo Modificado Aparece con asterisco Entonces le pongo B igual a 0 Ok Vuelvo a correr Miren que ahí Permanece constante Le puedo dar Condición inicial O sea Yo quiero que arranque No en 0 Sino por ejemplo En En pi ¿Dónde pongo La condición inicial? ¿Cuál es teta? Esta es teta segunda Teta punto Teta Entonces aquí Condición inicial Pi Entonces este sería El valor En el que arranca Y que arranca ¿En cuánto? En 3 punto Esto es 10 Si es 3 Es como el valor de pi Ese sería El caso del p Pongamos un Punto más pequeño 0.1 Condición inicial 0.1 Correcto Entonces aquí arranca Miren que ya no arranca en 0 Arranca en 0.1 Que es el ángulo Inicial Que le estamos dando ¿Por qué en el otro Se veía aumentar? ¿Por qué el péndulo Si yo lo suelto en pi Y le estoy aplicando Un torque para ese lado ¿Hacia dónde se va? Vuelve y cae Hacia este lado Ya no va a quedar en 0 Visualmente queda en 0 Pero con respecto al punto Donde nosotros Medimos la referencia Ya sería Más de 0 Ya dio una vuelta Y si va con suficiente impulso Sigue dando vueltas ¿Qué es lo que lo detendría? La fricción ¿Sí? Entonces con la fricción Se podría detener Pero como le quité la fricción No se detiene Volvámosle a poner la fricción ¿En qué valor se estabilizaría? Pues se estabilizaría En 2pi Si lo ponemos acá Condición inicial Pi Ok Correr Miren que se estabiliza ¿En dónde? En pi Porque usted lo dejó arriba En pi ¿Cierto? Le aplico un torque Entonces el péndulo se cae Para el otro lado ¿Queda en 0? Sí Pero como yo lo empecé a medir Una vuelta atrás Ese es mi punto de referencia Entonces el punto de estabilización Es pi Eso se llaman puntos de equilibrio En los sistemas no lineales Se tienen múltiples puntos de equilibrio Dependiendo de las funciones que se tengan Por ejemplo acá la función Es una función senoidal La función senoidal se hace 0 En 0pi 2pi O sea que el modelo no lineal Tiene múltiples puntos de equilibrio En 0 En pi En 2pi De hecho este sistema Tiene esos puntos de equilibrio Que son puntos de equilibrio Inestables Y puntos de equilibrio Estables ¿Cuáles son los puntos de equilibrio Estables? 0 2pi Miren que yo Estaba en pi ¿En qué valor quedó? En 2pi ¿En qué valor lo puse ahorita? En 0.1 ¿En qué valor quedó? En 0 O sea que 0 y 2pi Son puntos de equilibrio Estables Pi es otro punto de equilibrio Porque el seno es 0 También en pi Pero es un punto de equilibrio Inestable Pero si yo pongo el péndulo quieto Le quito el torque Se debería quedar ahí ¿Por qué? Porque es un punto de equilibrio Es lo que uno hace Pues es lo que hace uno En los sistemas Por ejemplo Del tipo Segway Usted tiene un punto de equilibrio Invertido El péndulo invertido Sería este caso Ese es un punto de equilibrio Pero es un punto de equilibrio Inestable Pero si yo lo dejo acá en pi Y le quito el torque Valor final 0 Sin condición inicial Miren que se queda ahí quieto Si usted trata de balancear una escoba Tratando de hacer el péndulo invertido Si usted la deja completamente horizontal Y usted no se mueve Se queda quieto Pero cualquier movimiento pequeño Se sale Por ejemplo Pi Coloquémoslo para que vaya a 0 Menos 0 0, 0, 0, 1 Ya no está en el punto de equilibrio Se cae Y llega a donde? A 0 Si lo pongo por encima Llega A 2pi Eso se ve en control No lineal Entonces aquí Ya tengo mi sistema Este va a ser mi sistema Lo selecciono Crear subsistema Este es mi sistema no lineal Que se llama Depende No lineal Vamos a linealizar Entonces voy a hacer las derivadas De todo esto Con respecto a cada uno de los parámetros Y evalúo en el punto de operación Y saco la función de transferencia Aquí es Muy bueno Análisis lineal Me faltó definir las entradas y salidas Pues aquí hace todo Si usted tiene ya el sistema no lineal Usted puede obtener el modelo lineal Directamente con el modelo Desde acá hace simbolismo Entonces defino No tengo ninguna Entonces vamos a colocar Cuál es la entrada Entonces linear analysis points Este sería Entrada o salida Salida Y este Input Entonces entrada y salida Me devuelvo acá Aquí ya me aparece Entrada y salida Ok Condición inicial Aquí ya se la puse Ah está en cero Entonces voy a linealizar alrededor de cero Entonces aquí está Estado uno Cero Estos son los de los dos integradores Que son los valores que estaban allá Pues condición inicial cero Pero si yo se la cambio Y le pongo por ejemplo acá Dos pi Aquí cuando saque la condición inicial Me da dos pi O yo podría hacer la linealización Alrededor de Pi Ok Condición inicial Pi Entonces yo puedo hacer la linealización Alrededor del punto que quiero Vamos a hacerla alrededor de cero Pero ya vieron como se cambia el punto de operación O sea que yo podría tener ahí la ecuación De por ejemplo Este péndulo Quiero hacer el péndulo invertido Entonces linealizo En pi Y ya tengo el modelo lineal Del péndulo invertido El modelo no lineal no cambia El modelo lineal sí Entonces aquí Ya tengo los puntos de operación ¿Qué le digo? Linealizar ¿Qué está haciendo el sistema? Derivando con respecto a cada uno de los parámetros Evaluando en el punto de operación Además me está encontrando la respuesta Frente a un escalón Entonces ya en este momento Si ustedes conocen O son capaces de sacar el modelo no lineal El resto Que es sacar el modelo de espacio y de estados La función de transferencia del sistema Lo hacen desde MATLAB No lo vuelven a hacer a mano Ya saben como se hace Ahora utilizan la herramienta Entonces aquí está ya la respuesta Este sería el sistema Linealizado Y ese es el sistema linealizado Me apareció acá como LIN-SIS Hacemosle doble clic Ya lo abrió ¿Qué me entregó el sistema? Modelo de espacio y estados ABCD Yo desde acá le debo decir Creo que exportar Ya quedó aquí Entonces le digo Modelo de espacio y estados Se quedó llamando LIN-SIS-1 Es el modelo de espacio y estados Quiero la función de transferencia SS2TF Help Lo escribo tal como está ahí B,A Igual SS2TF Paréntesis LIN-SIS-1.A Coma LIN-SIS-1.B Coma LIN-SIS-1.C Coma LIN-SIS-1.B B y A Llamémoslo H Igual TF B,A Función de transferencia Entonces ya está Modelo de espacio y estados Función de transferencia Funciona para los sistemas lineales Con una entrada y varias entradas Si yo tengo varias entradas Varias salidas Coloco los puntos que son salidas Y ya Ahí tengo el modelo Lo que pasa es que por ejemplo Para varios sistemas Si es Si tengo varias salidas Me aparece el mismo numerador Perdón El mismo denominador Y varios numeradores Uno de cada una de las entradas del sistema Pero el modelo de espacio y estados Aparece completo Entonces Esta era una simulación Que estaba Pendiente Gracias por ver el modelo de espacio Gracias por ver el modelo de espacio Gracias por ver el modelo de espacio Gracias por ver el modelo de espacio